No hace falta valor para cuidar a esos zombies. No son zombies, son retornados. Escúchame bien. Son zombies. La proteína del retorno actúa como una barrera, como una especie de muro de contención. El virus incubado permanece, pero la inyección diaria de una dosis lo mantiene bajo control. Esa gente son bombas de relojería. Si dejan de tomar una sola dosis, una, ya no hay vuelta atrás. Muerde esto. Hace seis años que soy un retornado. No hemos recibido las dosis del laboratorio esta semana. Han asesinado a doce retornados en el Hospital Central y a siete en el St. George. Quieren acabar con todos. Ten mucho cuidado. Aquí estamos seguros. No, no lo estamos. No me hagas daño. No quiero ser un retornado. ¿Qué está pasando? Solo me quedan 24 horas, ¿lo entiendes? Comprueba que estén las inyecciones. ¡Hazlo! Ya no te puedo ayudar. ¿Entonces qué quieres que haga? Que me quede quieta viendo cómo muere. No me hagas. No me hagas. Gracias por ver el video.